Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el Rally Dakar. Bueno, el español Carlos Sainz que se quedó fuera del Rally Dakar, esto debido a despeñarse por un barranco en el cual tuvo este accidente. De hecho, tanto el veterano piloto español como su copiloto, el también español, Lucas Cruz, salieron prácticamente ilesos de este fuerte accidente sufrido en el tramo final de la cuarta etapa. Así que Carlos Sainz ya nos sigue, al igual que su ex compañero en Volkswagen Nacer Alatilla, ya nos sigue más en el Rally Dakar. Y bueno, espero que tanto Sainz como Alatilla vuelvan a la próxima edición del Rally Dakar con más fuerzas para ganar. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCOYOTEF1, adiós, camifuera, chao.